Preparando lonche para mi esposa. Hoy voy a hacer un arroz con salsa de tomate, pero empezamos primero lavando el arroz, guisándolo con poquito aceite. Y ya que se duele poquito, le agregamos salsa de tomate y le vamos a agregar el doble de agua. Yo hago 180 gramos de arroz y alcanza bien para dos personas. El pollo lo vamos a cortar en tiras y después lo vamos a partir a la mitad para ser un poco más pequeños. Inmediatamente yo les recomiendo echarle cloro a la tabla y al cuchillo y todo lo que usen. Piñas aprovechando mientras lavo los trastes. Y algunas personas estaban preguntando por qué le ponía aluminio al arroz. Esta vez le puse una bolsa y la única función es que retenga más el vapor y se cosa mejor. Al pollo le vamos a poner sal con ajo, finas hierbas, cebolla en polvo y ajo en polvo. Aceite, sí, doble ajo. Lo revolvemos, le echamos poquita harina, medio bañamos todos y luego le voy a poner mayonesa o también le podrías poner un huevo. Esto es para que le demos una segunda capa de harina y se le pegue bien. Lo puedes revolver con la mano, la verdad es más fácil, pero ya había limpiado, no me quería ensuciar. Y a este pollo lo vamos a mandar al air fryer, de preferencia que no quede pegado, hay que separarlo. Y mientras vamos a picar la manzana para el lonche y listo, le echamos al platito y sale. Aquí puse un sartén en la estufa y una ollita para cocer brócoli, que antes del sartén debía haber puesto el café, pero se me fue la onda. Corté queso, enjuagamos y desinfectamos el brócoli y ya luego lo mandamos a cocer. No lleva tanta agua a la olla, o sea, lleva bien poquita y le vamos a aventar poquito chorizo nada más para que agarre sabor al huevito. Tapamos el brócoli y esperamos a que empiece a hervir. Mientras reventamos tres huevos en un platito y esto va a ser para un omelete. Le damos poquita vuelta al chorizo, revolvemos, poquita sal al huevo y lo batimos para hacer un omelete. Con la espátula despegamos la orilla por si se pegó o algo. El brócoli empezó a hervir 30 segunditos y lo pasamos por agua fría y lo dejamos reservado. Al omelete le damos vuelta, le despegamos otra vez las orillas y mientras voy a checar el pollo para darle dando vuelta. Lleva ocho minutos ahí. Le damos una vuelta para que se dore parejo. Yo le agregué poquito aceite porque la verdad no estaban agarrando ese color que yo estaba buscando. Vi el omelete y se me antojó el chorizo por fuera así que le puse el queso y ya lo cerré. Les digo que aquí fallé con los tiempos porque en vez del huevo debía haber hecho café y ya que el café se estuviera haciendo ahora sí poner el huevo. Pero bueno, el arroz ya está cocido, lo apagamos y lo dejamos de ladito. El huevo lo tuve que poner aparte porque no lo quise servir todavía porque se iba a enfriar y me puse a preparar el café. Rápido molemos el grano. Yo lo molí este 20 segundos. Así contando de un Mississippi, dos Mississippi, hasta 20. Agüita a la cafetera italiana, filtro, café molido y lo cerramos bien. Se debe mandar a la estufa a fuego bajo pero esta vez lo mandé a fuego medio, no lo intentan en sus casas porque quería que se saliera más rápido. Mientras fui avanzando el lonche, serví el brócoli en los toppersitos. Puse a calentar poquita agua que ahí es donde vamos a calentar la leche de baño María. Me gusta calentarlo así por dos razones. Se ensucia la olla con leche y controlo mejor la temperatura. El pollo llevaba 17 minutos y no estaba tan dorado como quería pero si dejaba que se dorara se iba a secar así que lo paré. Serví el omelette que la verdad le faltó un frijolito o algo pero pues ni modo, ahí para la otra. El cafecito iba saliendo, la verdad sí salió muy bien. Y después yo les digo no quedó tan dorado pero si le seguía cociendo iba a quedar muy seco entonces mejor hasta ahí. El arrocito quedó todo bien. Listo, ya había quedado todo, ya nada más tocaba servir el café. Yo lo endulcé con el jarabito de canela pero tú ponle o no le pongas todo bien. Servimos arrocito y el arroz lo dejé 15 minutos desde que lo tapé. Y ya nada más servimos el pollito y sale. Y ya quedaría todo, nada más sería batir la leche que esta sí tarda su minuto y medio más o menos batiendo. Después lo divido en dos para separar la leche de cada taza y poder practicar mejor los dibujos. Le di otra batidita y ahora sí ya se la aventamos a la taza. La verdad yo no soy un experto pero lo que sí he aprendido es que es importante darle sus giros para que se mezcle la leche y luego ya después hacerlos como que no sé, pues tú checala ahí va. Pero igual aquí te voy a poner la otra para volver a ver cómo es. Servimos la leche, yo le pego una batidita pero que no salga espuma, tiene que quedar cremosito. Una batidita ahí de 30 segunditos porque ya lo había batido antes. Vertimos, giramos con la taza 45 grados y luego vertimos uno y vertimos otro y cortamos. Para los que estamos practicando, la neta, este es del dibujo más fácil que puedes intentar hacer. Así quedó el pollito con brócoli, arroz y el omelette que sí está bueno pero hay unos frijolitos, una papita, algo. Aunque la neta, en la mañana con un cafecito quedamos al 100 pero siempre hace falta comer algo para tener pilas durante el día. Pero pues a las 5 de la mañana no es como que te haya mucha hambre, la neta. Y listo, así quedó todo. Sale que tengamos un día y no olviden comentar. Gracias, bye.